saliste saliste que a la norma otra 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 ah ya el agua no te sirve para el ip al ip no caiga otra 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 porque la búsqueda porque no hombre hombre ya no ya no de los delitos jajaja a otras mujeres mujeres de techuga y parte van a muere han llevado poder resistir arriba arriba eso eso a la primera a la americana mira quién te tocó esa mucho no aguanta a nadie 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 ha caído en parte las patas juntas con las patas juntas pero juntan o bien medio abiertas y pero pero así me gana y ya está bien y hablo y y y y y y y y ah jajaja otro 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 sapo yo lo voy a matar bien y hay un top y un top 2 ella tiene que abrirse para el equilibrio bueno y jajaja y igual ladra 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 oiga la paima si quiera y para otro jajaja el empate 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 ...xodo quítate, diablo xodo vayenormayate salio dale, dale, dale vayenormayún No hay la mascota de mi hijo Uno, dos, tres ya El Chele le tiró ¡Arriba la huele! ¡Fue puya! ¡Se apoya! Solo me dio la cara ¿Quién ganó? El Chele ¿Qué equipo ganó? ¡El otro! El del otro porque quedó uno El El del cambio El Chile ya le había ganado El Chele ya le había ganado El El de mi equipo ganó un montón Tiene que ver que eso fue un empate porque cada quien lo hacía a su conveniencia a la pelea de perras a jajaja no tiras de arena no tiras de arena no tiras de arena si es así mejor me tiro yo también si es así de tipo de pelea la taggy y la chica ay me gusta andar de pelito jajajaja no pero si amas la Wendy la Wendy con la como dijiste como dijiste que te gusta andar de pelito yo ya te probas te probas de prueba jajaja 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 y ah adelante adelante y ahí llega una perra celosa y el agua grande y no también Bueno, entonces ya llegó Lulo Ya está ocurriendo Está chivo Está chivo, lástima que Como empezó a llover No hicimos lo que íbamos a hacer Hay gente mala cuando ve perros pegados Agua hirviendo Agua hirviendo Imagínense los perros bien pegados Y les tiran agua hirviendo No fue natural Lo que hacen ellos Hay que sacar las cosas Antes de que oscurezca más Y no está tan fácil Hay que salar todo Si me ha gustado este día Y me dijo Pey Vos me dijo No te tomando polvito Me dijo porque Al final me dijo Ya vas a ver Cuando se te acabe Pero yo he sentido que No Pero mire He sentido que la lengua me dice Habla, 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 habla No me para Te pica la lengua Sí, me pica la lengua Toda la noche va a pasar así A ver Miren No es mentira Esta arena Esa es lo bonito ¿Qué hace que andan? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Todo el guatemano! 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 ¡Todo el guatemano!